Desde la semana pasada la Fundación Escolas ha reunido a 3.500 jóvenes de 35 colegios de Barranquilla para que compartan y expresen sus preocupaciones de una forma particular a través del canto, la pintura, la danza, el deporte. Hemos también llevado a cabo ciertas actividades donde ponemos en práctica nuestra forma de ver cómo el mundo está siendo afectado en sus diferentes ámbitos como el medio ambiente, la sexualidad y otro tipo de problemáticas. Inquietudes que serán presentadas a las autoridades. Esperamos poder socializarlas con las mismas para acompañar también en el proceso de ejecución y el desarrollo de estas problemáticas como tal. El presidente de la Fundación manifestó que con esto se busca unir a los jóvenes sin tener en cuenta su estrato social, raza o sexo.